Este miércoles se llevó a cabo un enriquecedor intercambio virtual entre comunicadores de la agencia de noticias Sputnik y estudiantes de la UNAM León. Estimados colegas, estimados amigos, saludos para todos. Desde Moscú me llamo Anastasia, represento la agencia de noticias y radio Sputnik. Pues yo y mi colega Daria Yuriba les saludamos a todos en la tercera charla entre las universidades nicaragüenses y la agencia Sputnik. Esta capacidad está dedicada a la simetría de la información, desafíos para el periodismo moderno. Y este curso lo organizamos en el marco del proyecto Sputnik Pro, el proyecto especial destinado a los periodistas, estudiantes, empleados de la oficina de información, que consiste en facilitar el intercambio de la experiencia entre los especialistas rusos de la agencia y los periodistas o estudiantes de otros países. En primer lugar, queremos transmitirle el saludo, el abrazo, el cariño de parte de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega Saavedra, de nuestra vicepresidenta la compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, de parte del pueblo de Nicaragua, bendita y siempre libre, Nicaragua de Darío y Sandino. Ese abrazo, ese cariño al compañero, hermano Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, a su gobierno, a ese glorioso, valiente y victorioso pueblo ruso y a todos los hermanos comunicadores de la agencia de noticias Sputnik. El saludo y cariño a todos los jóvenes estudiantes de comunicación, a los docentes de la UNAM León y a las familias leonesas. Igualmente, el abrazo a todos los hermanos comunicadores que están conectados virtualmente participando en este encuentro. Esta mañana, damos continuidad a estos encuentros de hermandad, encuentros de aprendizaje, encuentros de intercambio entre los comunicadores de la agencia de noticias Sputnik de la Federación de Rusia y los jóvenes estudiantes de comunicación de las universidades del país. En esta ocasión, con los estudiantes de la UNAM León. De esta manera, seguimos afianzando conocimientos, seguimos fortaleciendo capacidades para la comunicación, comprometido siempre en la lucha permanente por la verdad, en la comunicación que contribuye a la defensa de la paz, a la defensa de la estabilidad, en la comunicación que acompaña los triunfos, las victorias de nuestros pueblos. Seguimos avanzando, compañeros, compañeras, trabajando con cada vez más compromiso y siempre con la certeza de que seguimos dando pasos firmes en nuestra cooperación, en nuestra colaboración, por el bienestar de las familias, por el progreso de nuestros pueblos. Siempre unidos, siempre hermanados, Rusia y Nicaragua hacia nuevas victorias y siempre más allá. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto. Y bueno, feliz tarde y siempre con honor, siempre agradecida de poder compartir algún tipo de experiencia nuestra con ustedes, con los hermanos y amigos de Nicaragua. El encuentro también fue compartido con los compañeros que desarrollan el trabajo comunicacional desde las unidades de Victoria, Juventud Sandinista 19 de Julio, en instituciones del Buen Gobierno Sandinista y Medios Sandinistas.